El arroyo de la Puebla de Narcos El arroyo de la antigua zona alta del barrio alto hacia el barrio bajo Era un arroyo natural que descargaba las aguas subiales de estos intermitentes de los que tenemos en nuestro clima Lo único que ha ocurrido es que con la proliferación de viviendas ilegales Que no tienen alcantarillado ninguno Por todas sus aguas fecales van a pozos negros que no son pozos negros Sino que van directamente al acuífero y directamente contaminaba el arroyo Aparte de eso, aquí hubo un concejal de urbanismo que por tal de darle servicios sanitarios A toda una corona de viviendas ilegales que hay en la parte de Sanlúcar Los que conozcáis un poco de Sanlúcar, lo que es Montenivete, el pago de Miradama, Santa Brida Pues no se le ocurrió otra cosa Que como no podía meter un saneamiento adecuado Porque había un problema de costa y tenía que poner una estación elevadora Entonces pues en vez de poner la estación elevadora Le metió la red de saneamiento Virtiendo directamente al arroyo Entonces lo que era un arroyo natural Que traía agua en invierno, agua de la lluvia Pues se ha transformado en un auténtico vertedero que es una cloaca Que como en verano es vergonzoso lo que ocurre ¿Qué es lo que han hecho? Le han construido un pequeño azul Y entonces durante el verano el agua, el agua fecal que no es suficiente No sale a la playa, sino que se desvía a la red de saneamiento que está detrás Pero cuando llega el invierno pues lo tienen que abrir Porque además el agua supera el azul Entonces es una mezcla, ahora mismo está bastante limpio Porque bueno, por lo que ha llovido Es una mezcla entre aguas fecales y aguas duras Nosotros hemos calculado en torno a 800 metros cúbicos al día Es decir, el equivalente a 3.000 A los residuos cúbicos de 3.000 personas que es lo que viene aquí Lo hemos denunciado por activa y por pasiva No solamente este, sino también otro vertedero de aguas cubiales que hay en San Lucas Que se hizo en un plan de defensa contra las inundaciones Por el que debía salir simplemente agua de la lluvia cuando caía un golpe fuerte Pero que la red de saneamiento antiguo de San Lucas comunica con ellos Y eso durante el invierno tiene que estar abiertos Simplemente se cierran en verano para que los turistas no lo vean Pero bueno, la mierda sigue saliendo Y contamina todo lo que es este litoral Además a escasos cientos de metros de lo que es Doñana Nosotros lo que queríamos darle también ¿Qué? Se llevó unos 15 años Se llevó unos 15 años ¿Y esta de eso es de dónde viene? Bueno, esta es otra actuación ilegal Que entra en contradicción total con la ley de Costa Que es que otra barriada que hay en San Lucas Que es la barriada de Bonanza Pues se le ocurrió la conexión con la red general de saneamiento ¿Por dónde es más fácil? Pues en vez de hacerla por el interior Por la carretera Porque hay una cota y había que poner esta estación elevadora Pues directamente por la playa Entonces es una tubería que comunica lo que es la barriada de Bonanza Que ya es una barriada que puede tener unos 5.000 habitantes Con bajos de guía Y allí es donde conectas Si alguno está ahí en bajos de guía Y estáis sentaditos en los restaurantes comiendo los buenos langostinos Pues veis los pilotes estos Que de cuando en cuando Cuando viene con mucha presión Rebozan Aquí veis algunos como Las toallitas esas que hemos inventado Para limpiarlo La gente la sigue tirando a los vates Y eso no hay quien la elimine De cuando en cuando sale Y las grandes masas de detergente Que utilizamos en demasía Que forman una especie de cemento blanco Que recorre toda la orilla Otra de las cosas que habíamos visto Con este acto Es también teniendo en cuenta Que se está cumpliendo el décimo aniversario De los vertidos del prestigio Pues con la filosofía que tenemos los movimientos ecologistas De pensar y actuar localmente Y pensar globalmente Pues también aquí Rendir un homenaje A los voluntarios que desde Cádiz fueron A limpiar las playas de Galicia de Chapapote Que yo creo que también se lo merece ¿Cuánto quedamos aquí? ¿Quiénes fuimos? Debido a esto Nosotros le estamos dando constantemente a Sanlúcar Desde los últimos años Lo de Bandera Negra Por los vertidos directos De agua fecal a la playa Que aunque en verano no se vea La contaminación está ahí Y lo único que hacemos es ocultarla Ya viene el Guadalquivir bastante mal Ahora mismo Con las lluvias fuertes Que han habido los últimos días Pues el Guadalquivir Hoy mismo que está la marea Prácticamente ya alta Pero con la marea baja Se ve que el Guadalquivir viene otra vez Con los problemas de turbidez Doña Nací Doña Nací Doña Nací Doña Nací Esto lo dejamos ahí En la quinta Doña Nací Doña Nací Doña Nací Doña Nací Doña Nací Doña Nací